Durante este fin de semana en el encuentro de futbolistas barranqueños, deportistas de nuestra ciudad se dieron cita a este evento donde asistió el ya nombrado director de Inderva, Cristian Julián. Claro, esto es un bonito día para resaltar el trabajo que han venido haciendo los diversos jugadores de nuestra ciudad, que han tenido la oportunidad de jugar fútbol profesional, que de alguna u otra forma sirve como espejo para que esos muchachos que tienen los sueños de jugar fútbol profesional se preparen, se motiven y vean que en Barranca Bermeja sí ha tenido jugadores a nivel profesional. Entonces pues es bonito, es bonito este espacio y esperamos seguir apoyándolo, esperamos seguir fortaleciéndolo cada año. El organizador del evento Jorge Enrique Juliado también hizo referencia a este encuentro y aseguró que en su versión número 7 no esperaba la acogida que tuvo este evento futbolero. Contento, contento porque ya es el séptimo año y hemos venido haciendo ese reencuentro futbolístico que cogemos el último sábado de diciembre para hacer la fiesta del futbolista barranqueño. Y este año más contento porque me llegó gente de Bogotá, la colonia de futbolistas barranqueños que residen en Bogotá, que también fueron jugadores profesionales. Deportistas de la ciudad de Bogotá también llegaron a compartir con las viejas glorias del fútbol, los deportistas profesionales barranqueños y todos aquellos que dejan historia en el fútbol de la ciudad.